hola a todos como estaban bienvenidos yo soy farly estamos en latin skin corea en un canal en el cual llevamos información de belleza y enseñamos a cómo transformar la piel para quienes no me conocen mi nombre es farly noguera soy médica integrativa médica biológica y aquí les enseño sobre todo como desde un enfoque un poquito más médico y más biológico como desde la cosmética coreana o muchas veces desde otro tipo de cosméticas podemos ir mejorando la calidad de la piel sin importar la edad quienes no se han suscrito los invito a que se suscriban que aumentemos la comunidad ya casi vamos a llegar a los mil poquito a poquito poquito a poquito y así van a estar informados de todos los vídeos que estoy subiendo semanalmente bueno y sin más empecemos cuál es el tema de hoy estamos en pleno verano está haciendo un calor impresionante aquí donde estoy tengo calor estoy sudando aquí en cali la temperatura promedio más o menos está entre 30 35 grados no sé en cuánto estará la temperatura en otras ciudades me dicen que en españa es es totalmente invernal el calor que está haciendo en nueva york en miami aunque miami como que está haciendo está lloviendo mucho pero bueno en los países de las cuatro estaciones el calor sobrepasa el calor que sentimos pues aquí normalmente en el trópico aquí todo el día el tiempo hay calor pero pues ahorita se sube un poquito más y me han preguntado mucho de si se puede utilizar la vitamina c en el verano pues les cuento que la vitamina c es una de los principios activos que más nos van a ayudar en este verano para prevenir manchas pecas y sobre todo evitar que el melasma se incremente entonces cómo hacer que la vitamina c nos ayude a prevenir y a tratar esas manchas y esas pecas pues resulta que la vitamina c es un antioxidante es súper potente y si aplicamos vitaminas en la mañana y encima colocamos nuestra protector solar eso hace un escudo han de cuenta un estudo protector sobre todo de los rayos v a y vb esa sinergia que hace la vitamina c con el protector solar nos crea ese escudo que va a evitar el foto envejecimiento va a evitar las manchas va a evitar las pecas y la hiperpigmentación quienes ya tenemos melasma que es una mancha de que la tenemos hace muchos años a mí me salió en los embarazos normalmente cuando nos esperemos al sol el melasma se tiende a aumentar aunque lo tengamos controlado y casi si sea imperceptible cuando tomamos el sol vuelve otra vez y como que se hiperpigmenta entonces esa vitamina c en compañía nuestro protector solar nos va a ayudar muchísimo hoy les traje cinco cinco vitaminas es de última generación les he compartido en otros vídeos otros tipos de vitamina c unas ya las conocen otras no vamos a ir con la vitamina c que fue la número uno según la página de olivión en el 2020 y en el 2021 fue la más vendida de todas es la vitamina c de gudal que es la green tangerine pues resulta que ellos cambiaron de presentación anteriormente que como podrán ver este frasco me lo acabé todo en la presentación era así ahora la presentación es así es la misma la misma vitamina c simplemente cambió la presentación a un frasco más grandecito por lo menos cuando yo compré esta en olivión vendía este paquetico este kit con el frasquito y el otro este otro pequeñito de regalo bueno qué propiedades tiene esta vitamina c porque es la vitamina c más vendida de corea ustedes saben que hay personas con pieles sensibles que la vitamina c les irrita pues resulta que esta es una vitamina c en baja concentración en ninguna parte dice la concentración he buscado la página de guda en la página olivión en todas las páginas en ninguna parte dice la concentración exacta de vitamina c pero es una vitamina c orgánica sacada de la mandarina verde o sea es una vitamina c que se saca directamente de la fruta entonces tiene la capacidad que no irrita la piel aún en pieles sensibles por eso ustedes saben que los coreanos no les gusta que nada les irrite que nada les caiga mal por eso esta fue la vitamina c más vendida en el 2020 y en el 2021 se vendieron en la actual se han vendido en la actualidad 4 millones de botellas de esta vitamina c tiene un 100% de satisfacción después de utilizarla dos semanas en las personas ah bueno ya sí sí encontré tiene 70% de vitamina c de la mandarina verde o sea no quiere decir que tenga un 70% vitamina c no el co dentro de los ingredientes el 70% de vitamina c es sacada de la mandarina verde pero lo que no nos muestra es la concentración de ácido ascórbico o vitamina c pura de esa no la tenemos es vitamina c de la mandarina verde que es cultivada en la isla de yeyo que ustedes saben que es una isla de corea que es libre de agrotóxicos libre de agroquímicos libre de contaminación lo cual hace que todo lo que se cultive en esa isla sea de unas propiedades mucho más altas que cualquier otra parte de corea disminuye las imperfecciones disminuye las manchas oscuras evita la aparición de las pecas y aún cuando ya hay pecas las ayuda a ir desvaneciendo esta nueva versión nos dice que 10 veces más efectiva que esta entonces ustedes en olivium o en yes style van a conseguir la nueva versión si a veces hay algunas unidades de esta pueden comprar pero se encuentra la nueva versión está 10 veces más efectiva tiene también niacinamida al ser un efecto antioxidante es un efecto antienvejecimiento y aclarante de la piel tiene otro tipo de sustancias como el ácido acetóxico que es sacado de la sendella asiática tiene madecas oicides que nos ayuda muchísimo a calmar la piel y además de la vitamina c tiene arbutina que también es una sustancia que inhibe la producción de melanina o sea inhibe la pigmentación tiene pantenol que nos ayuda a mejorar la barra de la piel tiene jojoba tiene bergamota tiene cúrcuma por eso tiene esa esa tonalidad amarillita tiene eucalipto y tiene rosmarinos o sea que es un compuesto muy bueno muy bueno vamos a mostrarles aquí la textura para evitar las manchas prevenir las pecas y sobre todo en pieles muy sensibles que pronto la vitamina c no le sienta bien ahí vemos que es un serum como tipo gelatinoso en qué momento de nuestra rutina facial se coloca este ser nos lavamos la cara como es por la mañana nos lavamos la cara con nuestro limpio ahora acuoso nos aplicamos nuestro serum de ácido hialurónico si lo estamos utilizando primeramente pues el tónico la esencia y luego nuestro serum de vitamina c si no estamos colocando ácido hialurónico entonces después del tónico la esencia el serum de vitamina c si no colocamos esencia se lavan el tónico el ácido hialurónico y lo colocan y el serum de vitamina c normalmente uno colocando el serum de vitamina c ya no es que coloque más ser uno en la mañana porque pues se hace un efecto aclarante y anti envejecimiento antioxidante obvio si lo colocamos con el serum de ácido hialurónico pues nos va a ayudar muchísimo más y resulta que gudal perdió ese primer puesto en el 2022 porque en el 2022 les cuento el chisme les cuento que salió una nueva vitamina c que desbancó a la de gudal o sea si no hubiera salido esta esto hubiera seguido teniendo el primer lugar esta es de la marca 107 soceo es una vitamina c súper fina de última generación de una gama desgraciadamente alta pero porque se ganó el corazón de los coreanos y porque se considera la mejor vitamina c del 2022 porque esta marca 107 soceo que no es conocida en occidente hicieron un cambio un poco a la vitamina c a la este esta marca creó un complejo donde une la vitamina c con los prebióticos probióticos y posbióticos a pre pos y bio un complejo que se llama bimbiome es una vitamina c que además de eso es estabilizada que no se va a oxidar porque si la vitamina c digamos le entra mucho el oxígeno entra mucha la luz se va oxidando y se va volviendo así como oscurita lo ideal de los ser un de vitamina c es mantenerlos en las neveras por lo menos esta que es la que yo estoy utilizando actualmente la mantengo en la nevera después de abrirla siempre hay que mantenerla en la nevera es un potente ser un antioxidante reafirma hidrata ilumina este tiene un 15 por ciento vitamina c estabilizada y el complejo bimbiome ese complejo de fermento de probióticos son sacados del vinagre de tig de trigo negro es sacado también del ginseng que ha sido fermentado por 10 años por eso fue un producto que se demoró en salir es un producto mucho más costoso que cualquier otro las vitaminas normalmente la ventaja de los productos coreanos que son precios asequibles de pronto de todos de todos este es el que yo veo que es el más costoso no se consigue toda parte lo he visto en yolce lo he visto en la página de bimus corea el precio original de este es como 75 dólares o sea es el más caro de todos yo lo he logrado conseguir hasta en 25 27 dólares en súper megas promociones que saca yolce entonces yo espero que esté la mega promoción y ahí fue donde pude adquirir este producto igual ahí en la pestaña comunica les voy a estar utilizando en el momento que esto esté en súper mega promoción es el mejor ser un que vitamina c que probado ayuda muchísimo con las manchas la ventaja de todos esos procesos de fermentación es que hace que el producto además de vitamina c tenga aminoácidos tenga fermentos tenga vitaminas tenga minerales y el efecto antioxidante es mucho más potente haciendo un serum altamente en vejez antienvejecimiento es como si un éramos un serum de vitamina c con un serum de antienvejecimiento o sea como si un éramos una vitamina c por decir algo con el serum de misha que es súper anti envejecimiento el time revolution night repair haga de cuenta como una sinergia de los dos o sea nos ayuda para las manchas pero nos ayuda también para la flacidez para la infirmeza para las líneas de expresión este serum fue probado en el instituto de dermatología de Corea en el cual encontraron 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 en el estudio que hicieron el 2022 una piel más brillante más elástica más firme y con menos manchas que otros ingredientes tiene como les había sido el complejo bimbiome tiene también ese complejo bimbiome tiene una serie una microbiota que son bacterias buenas patentadas que se ha sacado de la fermentación del vinagre negro combina lo que es probió prebióticos probióticos y posbióticos tiene 45 mil micronutrientes tiene ginecócidos polifenoles tiene muchísimos minerales tiene péptidos tiene ácidos orgánicos tiene la vitamina a tiene vitamina b5 la vitamina d tiene pues la vitamina c el ginseng en fermentado que se forma un complejo que se llama ginecocide rb1 o sea que es como si un éramos el un ginseng muy bueno de de fermentado anti envejecimiento con la vitamina c tiene el hecho que la vitamina c estable ayuda no sólo a que se evite que se oxide el producto sino que ayuda a unificar el tono y ayuda a que baje esa pigmentación de la piel tiene este ambiente verde camellia sinenses tiene un complejo de unos factores de crecimiento que alguna vez les nombré en otro vídeo que es el eje ceje que son factores de crecimiento endotelial que nos ayudan a producir y a renovar colágeno porque como ustedes saben la vitamina c es un cofactor para que el colágeno se produzca si no hay vitamina c el colágeno no se produce y tienen también centella asiática para aclarar la piel la otra vitamina c que les quiero mostrar es esta de la marca rotumento latum es una pequeñita es de una gama más baja es más económica y ese style vale como 10 dólares y es muy bueno se sabe que los productos japoneses porque este es japonés no es coreana son excelentes bueno después les mostraré la cajita y en pantalla es una esencia no es ser un es una esencia lo único malo es que viene un tamaño pequeñito pero igual se utiliza en poca cantidad nos ayuda a combatir la hiperpigmentación tiene vitamina c activa y viene adicionado con vitamina e que es el acetato de tocoferol entonces esa unión hace un efecto antioxidante más potente esa vitamina c con la vitamina e lo que nos ayuda a inhibir la producción de melanina penetra muy profundamente hasta la dermis ello previene y trata las manchas oscuras previene evitar las pecas y tiene un extracto de semilla de una sustancia que se llama alpinina que nos ayuda a dar globo a la piel que la piel se vea iluminada que si tenemos esa piel apagada pues resulta que con este producto la piel se ve mucho más bonita aquí lo vemos es como si fuera un serum pero cuando se aplica es súper súper mega hidratante es un poquito aceitocito porque sabemos que viene con la vitamina d y sabemos que perdón con la vitamina e y sabemos que la vitamina e pues es liposoluble es aceitosita pero es una muy buena opción es una gama baja es muy económica sirve para todo tipo de piel entonces les quiero mostrar tanto gama alta como gama baja o sea lo que quieran ponerse otro serum de vitamina c que salió el año pasado es este de la marca cosarex es un serum que les había mostrado en otro video que hasta les hice un video casi solo de este serum pero se los quiero recordar es el vitamin c 23 ah bueno el nombre completo de este es el rotumentolato en esencia vitamin c essence igual voy a dejarle los nombres y este es el vitamin c 23 de la marca cosarex que particularidad tiene es un serum con 23% de vitamina c aunque es una concentración bastante alta pero es una un serum que es ideal para esas pieles sensibles porque porque viene de un derivado de la vitamina c que es el ácido 3-getil ascórbico que es una vitamina c activa y pura pero viene adicionado con la vitamina e y viene adicionado con ácido hialurónico lo que hace que no produzca irritación por el contrario calma la piel produce mucha irritación por la misma y ácido hialurónico disminuye las cicatrices del acné disminuye la hiperpigmentación las pecas el melasma ilumina la piel reafirma sobre todo en esas pieles opacas y que no tienen casi vida disminuye las líneas finas disminuye las arrugas por lo que tiene un efecto también anti envejecimiento han de cuenta que es este pero sin los probióticos lo diferente es que este todas las vitaminas c es el complejo de probióticos que tiene en ninguna vitamina c la tiene este viene la vitamina c la vitamina e y el ácido hialurónico tiene otros compuestos como es el escualano como es la cafeína como es la adenosina la globulina para mejorar la hidratación y la luminosidad de la piel tiene la gardenia que nos ayuda a bajar las manchas glucosamina que nos ayuda a reafirmar la piel la arginina que es un vasodilatador es un aminoácido esencial que nos ayuda a que la piel se vuelva más gruesita tiene el extracto de la raíz del regaliz tiene también el extracto de la zanahoria que es el que trae el beta caroteno es una opción muy buena es una gama media no es ni la más barata ni la más cara pero está más o menos en un promedio de 20-23 dólares a veces la colocan un poco más económica y es una excelente excelente vitamina c otra vitamina c que les quiero mostrar es esta de la marca Missha alguna vez se la mostré pero vuelvo y se las traigo hoy es la vitamina c plus spot correcting y firmin y firmin ampoll es una vitamina c que tiene un porcentaje mucho más alto que las anteriores trae un 33% de vitamina c pero porque tiene un porcentaje tan alto y no irrita porque es una vitamina c liposomal de todos los serones de vitamina c esta es la única que es liposomal o sea que es encapsulada es como si me tienen la vitamina c en una burbujita y en el momento que entre a la dermis se abre esa burbujita o sea esa burbujita liposomal hace que se absorba y penetra hasta la dermis y ahí en la dermis produzca inhibir la producción de melanina lo que nos ayuda a corregir las manchas a corregir las becas produce mucha firmeza mucha elasticidad ilumina muchísimo la piel tiene cinco compuestos bien adicionado también con colágeno con una sustancia que se llama fullerina vitamina e ceramidas y ácido hialurónico que no solamente nos ayuda a las manchas nos hidrata sino también nos ayuda a reafirmar y tiene péptidos que son sacados de la proteína vitamina de el trigo hidrolisado y estos péptidos lo que nos hacen es reafirmar este sí es un tipo serum más aceitocito ya les muestro acá es amarillito pero es muy estable es muy estable es una vitamina c que hidrata muchísimo pero desde todas las vitaminas yo creo que es la más hidrata ay huele rico huele como a como mandarinas como como mandarinas así muy rico muy rico y muy bueno este serum de vitamina c de pronto no es tan comercial pero por eso se los traigo acá porque misha también tiene vitamina c de muy buena y muy alta calidad y un serum que yo ya les había hecho un vídeo completico de este nuevo serum de crez que lo sacaron este año que es el freshly used vitamin c charming serum que es la nueva versión del serum de vitamina c de toda la vida de clercs que es un serum para pieles sensibles es un serum que de pronto no toleran unas concentraciones muchísimo más altas es un serum con un 15 por ciento de vitamina c pero además de eso viene adicionado con el ácido hialurónico y viene adicionado también con la vitamina e para que nos haga un efecto calmante hidratante reafirmante pero sobre todo para inhibir las manchas de este no les voy a hablar mucho porque pues este ya les hice un vídeo completo igual ahí en la cajita en la descripción voy a estar colocando otra vez para para recordarles bien este serum si de pronto quieren volver a hacer el quieren volver a ver el vídeo que es el último serum que ha sacado clercs no es que quiere decir que después de que salió este serum de vitamina c no salió el otro del frasco transparente no ese todavía continúa porque ese es un serum al 5 por ciento es para personas que no toleran nada la vitamina c entonces es el serial ideal al 5 por ciento y este es al 15 entonces digamos como que dejaron esas dos opciones cuántas veces a la semana se puede colocar la vitamina c si fuera este serum de guda yo les diría pueden colocarla todos los días con este no tienen ningún problema lo pueden colocar todos los días por la mañana con este serum de la marca soceo también yo lo he colocado todos los días y no he tenido ningún problema aún con este de clercs porque el porcentaje no es mucho es un 15 por ciento pueden colocarlo todos los días de pronto conocer un que más deben tener precaución son los de porcentaje más alto este que trae 23 por ciento 33 por ciento y este pueden digamos iniciar colocando los 10 por medio así vayan a la playa se van a la piscina pueden colocarlo si digamos ustedes tienen este de guda lo pueden colocar todos los días sin ningún problema no tienen contraindicación lo importante es que se coloquen el serum de vitamina c pero encima se colocan su crema y estante y un protector solar a prueba de agua porque si no ustedes entran a la piscina entre en el mar y el serum de vitamina cd por ahí mismo se va aunque en el momento que uno coloca un producto pues eso se absorbe mientras uno sale pues ya va haciendo su acción pero si obviamente al colocarse un protector solar a prueba de agua crea un efecto impermeable para que lo que nos hayamos colocado no se pierda y además de eso estemos protegidos de los rayos uve a uve a pesar de que estemos sudando estemos en el mar o estemos en la piscina espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo este vídeo regálenme un like comenten de qué más vídeo quieres que les haga que ser un de vitamina c utilizan ustedes o si utilizan alguno que yo no conezca por favor colóquenme en el comentario suscríbanse activen las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo y